¡Suscríbete al canal! ¿Tú también sigues con la onda retro? Ya déjala ir. O no me digas que ya te fuiste a comprar ropa de esa época de nuevo porque fue horrible la moda de los ochentas. O si... no, ya sé. Seguro vas a ir a algún concierto de estos de reencuentro. Ya hartan. Dejen de vivir con esa melancolía del pasado, por favor. ¡No! ¡En los ochenta kilos! ¿What? ¿Cómo? ¿En qué momento pasó eso? Pues, ¿qué tanto comes? Pues nada. O sea, yo siento que como súper sano. Bueno, tal vez en el desayuno, pues sí me echo mi panecito porque necesito mi café para despertar. ¿Y qué sería de un café sin su pan? O sea, esos van juntos de ley, ¿no? Y bueno, pues tal vez los martes, que son de tamalitos de atole. Y en la noche de pizza. Pero porque eso ya es una tradición. O sea, ya es como una costumbre. Ah, bueno, y los miércoles. Los miércoles de palomitas y de nachos porque ese día vemos peli. Y ya de ahí ya nada más el viernes, que es de chelitas y de botana con los amigos, porque pues hay que socializar, o sea, eso es necesario, la convivencia. Y bueno, los sábados y los domingos, esos sí son libres. Esos días no me voy a restringir porque uno tiene que sacar el estrés de toda la semana. Además se pone el tianguis con los mejores taquitos de barbacoa dorados. ¡Ay, no sabe! Su cremita, lechuguita, les ponen quesito, jitomate y un agua de horchata. ¡Ay, ya se me antojó! Pero bueno, fuera de eso, o sea, no, todo bien. ¿Sabes yo qué creo? Que a lo mejor estoy reteniendo líquidos. O también puede ser el peso de los huesos, porque ya ves que yo soy como de huesito alto. No, pues con razón. Pero bueno, entonces, ¿qué piensas hacer o cómo? Ah, no, luego lo hago a tomar medidas. O sea, de entrada me voy a poner las pilas. Hoy empiezo con la dieta de la luna, que son 24 horas de ayuno. Pero sí puedo tomar agua y también puedo tomar tés, sin azúcar, obviamente. Luego yo creo que me sigo con la dieta de la piña, que es súper buena para la retención de líquidos, porque es diurética. Y luego, pues ya sabes, lechuga y lata de atún. Ah, y también me voy a poner los tenis, porque ya me inscribí en el CrossFit. Si quieres quemar unas cuantas calorías, perder grasa, adelgazar o simplemente ponerte en forma de ganar salud, entonces tienes que hacer esta rutina. Bueno, mira, yo conozco una súper efectiva. ¿En serio? ¿Cuál es? Dime, 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 dime. ¿Cuántos kilos bajas y en cuánto tiempo? Porque ya ni te dije, pero el sábado se casa mi prima. O sea, que a mí me súper urge bajar. Pues mira, es la dieta de los tres ingredientes. ¿Tres ingredientes? ¡Uy, eso está perfecto! Yo me como lo que sea, lo que me digas, o los dejo de comer. A ver, ¿cuáles son? Dime, ¿cuáles son? ¿Segura? Conste. Apunta. Los tres ingredientes son determinación, nuevos hábitos y constancia. Ay, tenías que salir con tu ñoñez. Pues no te digo que yo necesito bajar de aquí al sábado, no dentro de diez años. ¿En serio? Aunque no lo creas, justo ese es el origen de muchos de los problemas que tenemos ahora. Todo lo queremos rápido. Resultados inmediatos y sobre todo, sin esfuerzo. Con tus dietas extremas seguramente bajarás algunos kilos, pero no te va a durar mucho el gusto. ¿O a poco crees que bajar tan drásticamente no tiene consecuencias en tu salud? Además, ya sabes que el poco o mucho peso que pierdas de aquí al sábado, lo vas a recuperar igualmente rápido, si no es que durante la misma boda. ¡Fuera, novia! Y este es como mi 20.000 shot. Además, eso no es de heat changers, porque no es sustentable. No es bueno para tu salud y su impacto no es duradero. Ah, ¿cómo no? Pues, ¿quiénes los heat changers? Somos personas que logramos todo lo que nos proponemos. Yo, de aquí al sábado, mira, entro porque entro en mi vestido de fiesta. Ándale, pues. Haz lo que quieras de aquí al sábado. Pero después de la cruda física y moral del domingo, el lunes comenzamos con la dieta de los tres ingredientes. Yo te ayudo. A mí me ha funcionado muy bien. Ay, pues bueno. Le vamos a dar una oportunidad a tu dieta. Y nada más porque tú te mantienes flaca, ¿eh? Y eso que comes como troglodita. Miam, 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 miam. Yo sé que es difícil pensar a largo plazo, pero no me digas que no te sentirías más feliz si en lugar de bajar de jalón y rebotar luego, luego, fueras bajando de peso poco a poco hasta llegar a tu peso ideal y mantenerte ahí por mucho tiempo. Sin estrés, sin pasar hambre, sin arrepentirte del atascón, sin dolor de panza o de cabeza. El lunes hablamos con más calma. Por el momento solo te digo que es cuestión de asesorarte con personas expertas en nutrición, planificar lo que vas a comer durante la semana, consumir productos locales o incluso de tu propio huerto casero y cocinar en casa. Tan solo con eso vas a gastar mucho menos, vas a generar menos basura e incluso vas a disminuir tu huella de carbón. La plataforma Quarks de Alemania publicó una infografía con la balanza ecológica de productos cárnicos y algunos sustitutos. Toma en cuenta las emisiones de carbono, el consumo de agua y el uso del suelo. El producto con la peor balanza ecológica es la carne de res con 3.05 kilogramos de dióxido de carbono equivalentes, además de 1.500 litros de agua y 3.8 metros cuadrados de uso de suelo por cada 100 gramos de carne. Le sigue la carne de cerdo con .41 kilogramos de dióxido de carbono equivalentes, 600 litros de agua y 1.05 metros cuadrados de uso de suelo. Luego está la carne de pollo con .4 kilogramos de dióxido de carbono equivalentes y por último el tofu con .1 kilogramos. En Alemania se consumen en promedio 55 kilos de carne de res por persona al año. Esto representa 1.678 kilogramos de dióxido de carbono equivalentes, lo cual es similar a las emisiones que se generan al conducir 8.400 kilómetros en carretera. De inicio te va a costar acostumbrarte a planear y a ser constante, pero a la larga te vas a dar cuenta de que los resultados son duraderos. Comer bien y mejor será parte de tu estilo de vida. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Te sentirás muy orgullosa de ti misma. Ay, esto me recuerda el tema de los calentadores solares. Y ahí vas otra vez con los calentadores solares y apareces disco rayado. En serio, las personas saben que los calentadores solares son una muy buena solución, pero no los quieren comprar porque cuesta caro. Sin pensar que se amortiza en cuestión de dos años y que después simplemente van a ahorrar. O sea que además de contaminar menos, van a tener más dinero para otras cosas. La amortización de un calentador solar es inversamente proporcional al consumo de agua caliente y al costo del gas. Es decir, cuanta más agua caliente se consuma o más caro esté el gas, más rápido se amortiza la inversión. Es importante recordar que un calentador solar permite ahorrar mínimo un 75% del consumo de gas para agua caliente. Además, la vida útil de los calentadores puede ser de hasta 20 años. Mil calentadores solares con 2.000 metros cuadrados de área de captación ahorran 160.000 litros anuales de gas LP y mitigan 469 toneladas anuales de dióxido de carbono. Los calentadores solares instalados a nivel mundial hasta finales de 2020 evitaron la emisión de 141.3 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y eso es por tu parte. Debería ser obligatorio que las empresas usaran calentadores solares en sus fábricas para calentar toda el agua que necesitan para procesar las materias primas en productos terminados. Así, la huella de carbono de cada cosa que consumimos sería baja desde un principio. El efecto invernadero es un fenómeno natural. La luz solar llega a la superficie terrestre y la calienta, originando una radiación térmica que es absorbida en gran parte por algunos de los gases que hay en la atmósfera terrestre. Estos son los famosos gases de efecto invernadero. Sin ellos, la temperatura promedio de la superficie terrestre sería de menos 18 grados Celsius. Este fenómeno es llamado efecto invernadero porque la atmósfera permite que la temperatura del planeta se mantenga en un nivel adecuado para el desarrollo de la vida, como en un invernadero. Sin embargo, el incremento de estos gases por acción de la humanidad provoca que la temperatura del planeta aumente por encima de sus valores naturales, dando pie al calentamiento global. Los principales gases de efecto invernadero son El dióxido de carbono es el más abundante de todos ellos. Por eso, todos los demás gases de efecto invernadero son convertidos a su valor equivalente en toneladas o kilogramos de dióxido de carbono. La huella de carbono es el nombre dado a la totalidad de la emisión de gases de efecto invernadero. Hipócrates dijo Que tu medicina sea tu alimento Y el alimento tu medicina Y por qué no, la medicina del planeta. Los Heat Changers te queremos bien. Los Heat Changers es una comunidad de personas de muchas partes del mundo que están convencidas de que la energía solar es la mejor opción para reducir el consumo de combustibles fósiles. Existen desde el 2017 y fueron fundados por Marisol Oropesa y Stefan Abrecht en Alemania. Los Heat Changers educan, inspiran, motivan a más personas a usar el calor solar. Da el primer paso y síguenos en Instagram, Facebook y Twitter Arroba Heat Changers Arroba Heat Changers